Estamos de regreso y vamos a enlazarnos esta mañana hasta la ciudad de Oaxaca con nuestro compañero Iván Castellanos, quien se encuentra en la basílica localizada a un costado del Parque del Llano. Esto en el marco de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Adelante, Iván. Muchas gracias, muy buenos días. Efectivamente, con gran fervor se vive esta festividad de la Virgen de Guadalupe, aquí en la basílica ubicada a un costado del Parque del Llano. Cientos de personas han acudido en esta mañana a la celebración eucarística para celebrar a la Virgen de Guadalupe, la cual es la patrona de los mexicanos, la madre de todos los habitantes de América y que tiene gran fervor en esta entidad oaxaqueña. Decenas de personas han acudido para participar en los ejercicios religiosos que en esta ocasión se llevan a cabo a un costado del templo, ya que estas instalaciones están siendo sometidas a una remodelación debido a que han tenido algunas afectaciones por los sismos desde 2016. Por esta razón, la imagen de la Virgen ha sido colocada en este patio que ha sido adecuado con una estructura, con una lona, con la finalidad de garantizar que la población no tenga afectaciones por las condiciones del clima. Pero también la imagen de la Virgen está colocada a un costado en la capilla de Belén, a un lado de este templo, en donde todas las personas pueden pasar a admirar esta imagen, venerarla, llevarle flores, veladores, y así mismo recibir la bendición de los niños que vienen ataviados con trajes de Juan Diego y así también de Marías, con la finalidad de recibir bendiciones, solicitar algunas peticiones por la salud, por el trabajo, para garantizar la seguridad de todos los mojaqueños, pero también para agradecer los favores recibidos durante todo el año. A un costado también de este templo se encuentran colocados puestos con alimentos, con juegos mecánicos para la diversión de las familias que pueden participar en este día, y que acuden con familias completas para poder pasar un día ameno en esta festividad de la Virgen de Guadalupe, que tiene un gran fervor en esta entidad y sobre todo en este país, y en este mismo lugar también a donde han llegado algunos peregrinos del interior del estado, pero también de algunas otras entidades, otros más que hacen una pausa en este sitio y después continúan su viaje hasta la capital oaxaqueña. Continuaremos en nuestros espacios noticiosos informando sobre las condiciones que se tienen en esta entidad. Reporto para Canal 13, Iván Castellanos. Muchas gracias Iván por los detalles de tu información. Continuamos con otros temas.